Escucha lo que escribes y sentirme estúpido Busco la instrumental para soltar mi rollo Partiendo el micro en cada atrás de cuestión La paz es lleno, apresivo, sin rival mi puto flow La vida guarda, te da muerte pa' La suerte ya está chato, corre, corre detrás Si want the trust ya por el camino de la rendición Un día más la oscuridad te gusta, lo confundas Esperas más, a ver, no me engañas, siempre te entras Me araña, tejibichos pares, hay una ya De las como Spiderman, vibras en la trampa Y virras o la trampa con un par expuestos a la crítica El universo es una fiesta y se te olvida Dejaron de bailar y solo miran No necesito gasolina, vale, sí, qué guapo Si me da el punto es como el mono, que es de donde vengo Y no me arrepiento Decido yo disculpas y molesto Despido al viento pa' ti, no tengo crédito ¿Qué pasó? Puedo, pero no debo, no quiero Soy alérgico en misión de truco Perflejo, no veo contra el micro en el escenario Buenos días, buenas tardes Buenas noches por si no nos vemos luego Búscalo en el texto, afuera me siento ridículo Como puede ser papá, un niño Miro pa' el tuyo y pienso que te englao Caros en el día, entre el luparro La adolescencia sigue riendo entre porro Detrás de fallos ajenos, solo hay payasos tristes en el circo Molten de gracia, que empieza el puto espectáculo Así te gustan las películas ¿Qué tal de esquivir que tienes que decir? No ansias de destacar, la anda me apalanca Cura me desquicia, empieza y no para Otra vez lleva la lista negra, le negaron la delicia Difícil, difícil, y no lo entiende Solo cienes sobre quien entiende Lo que no le pasa, pasa la vida Menos luces y más sombras Y todo negro ahora, ¿dónde se agarra? Enséñame las cartas, sé que llevas nada más Empeña a chile de rodillas Come repillas, véñamela bien Mi leche calentita está ayudando a mí Ven aquí, bebé, no llores Es hora de vivir de los mayores Quita dolores, a golpes no es tequila De niños valor, como el chocolate Si prendas y te han visto, ¿pa' qué me adelantaste? Mi bucaracha no da más y yo voy al volante Jugar o no depende del momento Eres chiquito y cobarde pose Embarazo de mierda, no me busques Le aguntan antes partes Para un todo, buen botón de pan, no sé Manos unidas, mamocas, abiertas Notas que come En estado de alarma hago que llueva No es meteorológico, el hábitat se adapta Y no cambio por nada Escucha lo que escribes, sentime estúpido Busco la instrumenta para soltar mi rollo Por poner mi ronja de atrás Busco el ronja, flama, asesino y agresivo Sin rival, mi fucking flow Ya te da la vida, one up, yeah De la muerte para la suerte Y ya estás, cha Corre, corre detrás Y guante dos, ya por el camino De la rendición un día más La oscuridad, la luz no te confunda Si esperas más Y no me engañas